Estamos a la altura de la avenida Peralta, se llama esta calle, justamente donde nos encontramos. Frente aquí en la comunidad, la chacra, o la Iberia, no sé si es la Iberia o la chacra. Está llegando a penalizar, pero está aquí, está llevando error tipo, se llama. Bueno, y tengo que, no creo ir a grabar las pruebas, ya que los videos de los desfiles y de los otros meses animaron, no hay muchas pistas. Por eso no creo ir a grabar los juegos mecánicos, ya que es el otro año. Vamos a las fiestas, ya están pasando. Pero aquí seguimos, veamos. Ya tengo que subir este video y ya ha pasado todo. Ya estarán identificando las fiestas patronales. Yo creo que sí, pero si tengo que ir a la vista, tengo que ir a la ventana. Aquí vamos a tomar ya el boulevard. Aquí termina la lamiera más a los segundos. Bueno, ahí la lamiera termina más atrás. Aquí termina la mía de Peralta para tomar el boulevard y el ejército. Es justamente un gajo morita. Con este vamos a tomar buena parte de este boulevard. Siempre con cuidado porque hay unas alcanzarillas que les han robado las cazaderas. Bueno, y te recuerdo que si es la primera vez que estás en nuestro canal y aún te has suscrito, pues te invito a que te suscribas desde ya. Muchísimas gracias. Ahí vamos creciendo poco a poco en nuestro canal. Y aquí es parte de su aparco. Aquí es parte de la zona de la ciudad de RINIZA. Se vea que gran contaminación que las llanuras de RINIZA. Y está viendo en elakan de RINIZA. Y aquí está en la zona de RINIZA. Y aquí en elante de RINIZA. Aquí se hace un tráfico inundado por días de semana El viento va hacia un lado aún acá Siempre está el tráfico en el hospital de La Paz El manchego de Baza El manchego de Baza En el medio del hospital de La Paz El manchego de Baza El manchego de Baza Seguro del Amatecés de Amatecés Seguro del Amatecés Aquí hay diferentes colonias Esto aquí es Vaya Pancos Seguro del Yotoya Como pueden ver Aquí está el Esa es la zona de la ciudad la zona de de plaza mundo que más adelante lo vamos a ver cuando ya estemos ahí transitando por el parte del culebar, por el momento vean aquí se encuentra este es el centro comercial plaza soyapango por lo que se llama este para los que son de soyapango también les traen gratos recuerdos, vean como se encuentran aquí a un costado está plaza mundo y también plaza mundo ahora hay en apopa y también usulután la empresa que ha ido expandiendo por el momento vean como se encuentra de aquí vamos hasta la zona de aquí el volcán de san salvador un poquito más de cerca porque lo pueden apreciar allá al fondo los edificios vamos a pausar y seguir estos recorridos bueno seguimos acá desde el culebar este es el monstruo de robo para los que van a la izquierda este robo para los que van a la izquierda miren a la altura del centro comercial plaza mundo aquí viene toda la ruta la 29 41 la ruta 3 140 todos los que van a la zona del oriente de san salvador para la zona del oriente de san salvador y hay ocasiones que nos toca ver atrás mover la cabeza mover la cabeza para ver los carros ahorita vamos a subir este espacio de nivel ya tiene años de subir este espacio de nivel y aquí vamos a la calle la calle del Matacano la ruta 3 bus no trabaja con los gritos porque están todas las unidades aguardadas más adelante también está la terminal de nuevo amanecer con los gritos Los buses que se traen hasta acá venían cuando funcionaban. Y esta es la terminal de oriente, el nuevo amanecer se llama, ubicado en el boulevard del ejército. El nuevo amanecer se llama, ubicado en el barrio, ubicado en el barrio, ubicado en el barrio, de los buses que se han tenido en el barrio, ubicado 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 en lo publicado general. El norte mobial está con los sudanales de limpieza incluso spider, ubicado en el barrio, ubicado en el barrio, tendría que tomar ¡Eso es muy emocionado! y por aquí está también las bases de señores vean que doblado está bien malo aquí se puede caer se ven en la noche hay bastantes empresas hace poco hicimos un video acá pero en el tráfico y hoy nuevamente aborde la bici y andamos recorriendo las calles de San Salvador aquí ya es los bancos todo por el momento en el Salvador Oriente aquí ya es ¿Qué es eso? y aquí llegamos a la zona de este carco de los neve adelante está también el aeropuerto el aeropuerto hace años aquí arribaban arribaban vuelos internacionales vuelos comerciales pero ahora más que estoy todavía recibe vuelos internacionales pero de aviones más pequeños y los comerciales los mandan para el aeropuerto internacional señor plomero mág pride el aeropuerto y el aeropuerto y y La pinta es grande aquí, bien cabe un buen, un avión comercial bien cabe acá, y aquí entrame mal, al túnel. Viste el ruido de los carros, te oyen. Para que le traiga el ruido de los carros, está en la zona de los bancos, vean cómo se encuentra el ruido. Para que le traiga el ruido de los carros, vean cómo se encuentra el ruido de los carros. Falta.